¿Sabe usted cuántos peruanos viven hasta los 110 años? Pues sólo el 0,03%. Ese pequeño grupo de sobrevivientes podrá gozar del total de su fondo de jubilación. Y tú puedes escoger varias alternativas. Una es dejas el dinero en la AFP, te pagan mensualmente una determinada cantidad. Y es que las AFP calculan cuánto dinero entregarán al aportante teniendo en cuenta un tope de 110 años de vida. A más tiempo, menos dinero al mes. Por cada 100.000 afiliados, sólo 230 alcanzarían los 105 años. Lógicamente que si el tabulador es 100 años y no 110, la cantidad de recursos que pudiera recibir uno dentro de su fondo de capitalización mensualmente será un poquito mayor. Según el economista Javier Zúñiga, reduciendo esta tabla de mortalidad, los afiliados recibirían más dinero y podrían gozar de todo su fondo. En donde uno acumula mensualmente más o menos el 10% de su sueldo, y lógicamente después de 30, 35, 40 años de trabajo, uno tiene un fondo que se llama capitalización individual. Pero el jubilado puede a través de una aseguradora gozar de todo su fondo, con pagos graduales hasta que se agote. Pero aquel que utilice aquella modalidad en donde se le vaya a pagar un determinado ingreso hasta el extinguimiento del fondo de capitalización individual, el comportamiento será diferente. El tope de los 100 años también es utilizado en otros países de la región, pero aquí en Perú, un jubilado a los 65 años, se estima que sólo vivirá hasta los 81. ¡Suscríbete al canal!